...Livia y Arenales, que sigue trabajando y de la misma forma que el primer día. Vemos a los oficiales que están acá controlando cada una de las declaraciones juradas, viendo quién es el que pasa, quién se vuelve a casa, y también viendo, bueno, quiénes son, por ejemplo, los motociclistas. Así que pasan por un lado, los autos por el otro, hay algunos camiones colectivos que también por acá, que directamente no son controlados. También se ha sumado y se ha fortificado este control en lo que es la calle 20 de Febrero, que si bien estaba este control, este retén, pero era intermitente, por decirlo de alguna manera. Pero ahora sí se puede ver que están los oficiales controlando a cada uno de los automóviles que pasa por ese retén. Ahora, esto es lo que sucede en el sentido norte-sur. Ahora, en el sentido sur-norte, si bien están las vallas y algunos conos, no hay oficiales en este trayecto. Sí se ponen en este trayecto en el horario del mediodía. Ya cambian de lugar y se ponen acá y siguen estando los que vemos habitualmente en el sentido norte-sur. Este es el retén, que no se levantó, que es una buena noticia, por decir de alguna manera, para que sigan controlando a cada uno de los salteños a la hora de circular por las calles. Si bien, miren ustedes, la fila que hay es una hora no pico, sin embargo, son muchos los autos que circulan por este lugar. Digo hora no pico porque habitualmente venimos más temprano y se puede ver una fila súper larga en este sentido. Se puede ver también que a esta hora hay una fila bastante larga de automóviles y que siempre tuvo una buena acción la policía de ir a un celular de a cinco automóviles. Entonces, podían de esa forma pasar más rápido a quienes estaban esperando hace mucho tiempo. Bueno, podemos ver, cada uno presenta la declaración jurada mediante un papel impreso o el celular, que la mayoría lo tiene así por el hecho de la facilidad de mostrarlo directamente ahí. Entonces, esto es lo que sucede, por lo menos en este retén de la avenida Bolivia. Funcionando así como nos había dicho la policía esta mañana. Vemos una gran cantidad de autos. La fila que habíamos visto en una oportunidad, Sebastián, era realmente impresionante. Me acuerdo que lo habíamos tomado con el dron. Era realmente una cantidad muy importante de autos. Podríamos hablar de 100 autos fáciles haciendo esta fila para ingresar. Así que yo te pido que te quedes en ese lugar. Vamos a hacer la toma correspondiente y nosotros nos vamos a ir a otro punto de la ciudad de Salta con el otro móvil, si te parece. Así que no te vayas del lugar. A pantalla partida. Nos vamos al otro acceso, a la rotonda del Imache, acceso sur de la ciudad capital salteña. Ahí está Gustavo. Adelante, Gustavo, por favor. Gracias, Javier. Gracias, compañeros. Estamos precisamente en la rotonda del Imache. Ya nos habían anunciado desde la policía de la provincia que solamente quedaban dos retenes. Mi compañero está en uno, en Arenales, nosotros en la rotonda del Imache. Y acá los efectivos policiales se están pidiendo la documentación pertinente. Dentro de lo que son las excepciones, me parece que, bueno, es lógico lo que decía el comisario Velarde, que hay retenes que han perdido vigencia. Igualmente, con todas las excepciones que se dieron en los últimos días, me parece a mí que acá solamente es un control vehicular. Se pide, sí, la documentación. Pero, como ustedes pueden apreciar, todos los vehículos que vienen por acá están pasando. Se toman por unos segundos, o mejor dicho, se detienen unos segundos a presentar alguna declaración jurada, algún permiso provincial. Y después siguen su camino. Personas que vienen desde la zona sur de la ciudad de Salta y se dirigen hacia la zona del centro. Tal vez a comprar alimentos, tal vez a pagar servicios. Otros ya a trabajar. Bueno, uno imagina que a esta hora hay personas que, en definitiva, van hacia la zona del centro a realizar otras actividades, y no precisamente al trabajo, porque generalmente se ingresa más temprano, ¿no? A los puestos de trabajo. La fila es larguísima. Como ya lo vimos en oportunidades anteriores, seguramente, si seguimos avanzando, vamos a ver cómo se extiende hasta Parque La Vega. Y esa zona de la ciudad de Salta. Acá vemos cómo, bueno, una persona presenta, a través del celular directamente, un permiso con el cual puede circular. Dentro de las excepciones, Salta es una de las que ha liberado una gran cantidad de actividades, teniendo en cuenta que no hay circulación viral comunitaria, y pese a que la ciudad es un conglomerado de más de 500.000 personas, o de 500.000 habitantes, mejor dicho, esta es la imagen. Bien, 100 retenes en otros puntos de la ciudad, solamente dos, y en la rotunda de Limache, perdón, el movimiento es igual al de días anteriores, pero tal vez es más ágil el paso, teniendo en cuenta que esto que yo les estaba marcando, que hay nuevas excepciones dentro de la emergencia sanitaria, y seguramente el gobierno en los próximos días va a tener algunos anuncios más que tienen que ver con sectores que todavía no han sido exceptuados, como el comercio, por ejemplo, que también fue tema de debate en los últimos días, porque hay comerciantes que quieren y necesitan volver a trabajar, y hay otros sectores también, gimnasios, bares, boliches, estos también que todavía no han sido exceptuados dentro de la emergencia sanitaria. Pero el movimiento en este punto de la ciudad nunca dejó de ser masivo, por decirlo de alguna forma, pero de todas maneras, creo que hoy, con todas estas aristas que tiene la emergencia sanitaria, y con todas estas excepciones a diferentes actividades, hace que el movimiento sea más rápido. Es igual la imagen, pero la afluencia de vehículos y el paso por este retén en la rotonda del IMAGE es más rápido que en otras oportunidades. Bien, nos quedamos ahí, quedate ahí en el acceso sur entonces a la ciudad capital de Salteña. Volvemos al norte. Sebastián, ¿detuvieron algún vehículo? Ninguno, no, ninguno. Todos los automóviles que pasaron por acá pasaron con total normalidad, presentando cada uno de ellos a la declaración jurada. Ninguno tuvo algún problema a la hora de circular por acá. Además, toda la gente, ¿no?, con la respectiva declaración, sin hacer ninguna pregunta, presentando, y cada uno de ellos con el barbijo correspondiente, que es una buena noticia también. En algún momento le preguntábamos al comisario Velarde, ¿es necesario conducir con el barbijo? Y nos decía que lo recomendable era cuando haya un retén, sí, ponerse el barbijo para poder dialogar con el agente de tránsito o con el agente que está haciendo el control en el retén, pero que no era indispensable ir con el barbijo mientras uno conducía, sobre todo si iba uno solo en el auto, ¿no? Bueno, en este caso vemos que todos permanentemente van con el barbijo, lo que no deja de ser una buena noticia. Lo que llama la atención es que tanta cantidad de personas estén habilitadas para circular. No sé, yo creo que el 80% del parque automotor de Salta que suele circular habitualmente lo está haciendo en este momento. Sí, uno por casa o por familia, si se quiere, está exceptuado y puede salir. Es lo que estamos viendo ya desde hace algunas semanas. Recordemos que obra privada ya volvió, es decir, arquitectos, ingenieros, psicopedagogos, también si hablamos de otras ramas de la salud y demás. Allí vemos a alguien dando explicaciones, ¿no? Sí, están explicaciones. Dando explicaciones y viendo si necesitan más papeles, me parece que sí. Ah, van dos en el vehículo. Ah, van dos personas, las dos tienen que presentar, las dos tienen que tener el permiso correspondiente. Ahora, me preguntaban días pasados. Y están abriendo la que va a ser jurada en este momento. Ah, ah, ah. ¿Algo debe haber pasado? ¿Puede ir sentado en el asiento del acompañante o tiene que ir atrás la otra persona? No, hubo especificaciones al respecto. Sabes que habitualmente hacen que el conductor, perdón, que el acompañante pase al asiento de atrás. Le pregunté una vez a uno de los oficiales por qué decían bajar a una chica y la hacían subir de nuevo hacia atrás. Tiene que ser así, me dijo. Bueno, por eso algunos van con el pasajero atrás, pero otras personas directamente llevan al pasajero al costado. A ver, este auto del que pasó particularmente, que no sé si tiene lugar atrás. Yo voy en un taxi, tengo que ir en el asiento de atrás. Ahora, si voy con mi esposa, con la que duermo todos los días, y conmigo todos los días, que la hagan sentar en el asiento de atrás, me parece que falta de sentido común, con falta de criterio. Eso la policía no lo sabe. ¿Qué tema? ¿Que estás casado con la señorita que va al lado? Bueno, pero si en el documento de los dos va a estar el domicilio. Partieron del mismo domicilio, también en el certificado, ¿no? Se supone. Bueno, quedamos ahí, Sebastián. Acceso norte a la ciudad de Salta. Ya volvemos con vos. Adelante, Gustavo. Tampoco hubo detenciones de vehículos en el acceso sur. Para nada, para nada. En este sentido hay la misma imagen que en Avenida Arenales. No hay retención de vehículos. Tal vez algún llamado de atención. Hay personas acá que, bueno, están uniformados para ir a trabajar. Y les están pidiendo la documentación correspondiente. Ambos están buscándola y seguramente van a poder pasar tranquilamente a este retén. Pero como usted bien lo marcaba, no hay retenciones de vehículos ni de motocicletas, particularmente en este retén. Y tampoco hubo muchas en días anteriores. Tal vez algunas infracciones. A medida que fue transcurriendo la cuarentena, a medida que fueron transcurriendo los días, esa forma estricta de trabajar y de retener vehículos se fue transformando en infracciones. En infraccionar a aquellas personas que por ahí se aventuraban a salir sin el permiso correspondiente o que no estaban exceptuadas dentro de la emergencia sanitaria y recibieron alguna infracción. Seguramente, bueno, las estadísticas las manejará el Ministerio de Seguridad porque es el que tiene presencia en los retenes y es el que tuvo siempre presencia en los retenes con agentes policiales. Pero retención de vehículos no hay. Como yo le dije hace algunos minutos atrás, sí. Continúa, me imagino, que el retene en el ingreso a Parque La Vega para que no exista ese camino alternativo. Exactamente, es así. En ese lugar hay un refuerzo de personal de tránsito para que la gente no tome un camino alternativo y evite precisamente llegar hasta este lugar. Pero en definitiva lo que quería llegar es a lo siguiente. El tránsito, el paso por el retene es más fluido y es como ustedes lo marcaban también, hay un gran porcentaje del parque automotor en Salta, en la ciudad, se está movilizando hoy con todas estas excepciones y en definitiva esto lo que hace es que tal vez los agentes policiales que en días anteriores fueron estrictos con los permisos, hoy ya no sean tan estrictos. Por lo tanto, aquellas personas que vienen por acá, ustedes lo están viendo, pasan directamente. No hay inconvenientes. Aquel que tiene, bueno, lógicamente el permiso para circular puede pasar tranquilamente. En algunos casos han pasado directamente y se dirigen hacia la zona o del centro de la ciudad o en esta zona también hay centros comerciales, hay lugares de abastecimiento. Seguramente hay personas que van a comprar alimentos para seguir pasando la cuarentena porque se esperan más novedades. Incluso, bueno, el presidente la extendió hasta el 10 de mayo, pero ya el ministro de Salud de Nación dijo que contemplan la posibilidad de una nueva etapa. En Salta también se va a sumar a esa etapa, pero con las flexibilizaciones que ya venimos viendo, con las excepciones que ya venimos viendo, es cierto que faltan algunos sectores, pero uno se anima a decir que hoy la ciudad tiene un movimiento normal o tiene un movimiento muy parecido al movimiento antes de la cuarentena, con el movimiento de vehículos, con gente en el microcentro, en el macrocentro, en los barrios. Me parece un acierto a mí que si es que se levantaron retenes de ciertos puntos porque perdieron vigencia, por todas estas excepciones, y se refuerza el patrullaje a pie y en vehículo por diferentes barrios, me parece un acierto porque durante lo que va de la cuarentena hemos escuchado de parte de ustedes, de muchos vecinos, nosotros también podemos dar fe que hay barrios en los que se ha respetado poco esta emergencia sanitaria y hay personas que salen de su casa o se animan a salir de la casa y tal vez no había ese control en los barrios y sí se concentraba en estos retenes. En este particularmente, que fue un punto muy fuerte de control, en el templete San Cayetano, bueno, que hoy ya fue levantado, pero en ese sector también el control era muy fuerte, pero si la redistribución hace que el control o que la presencia policial sea más significativa en la periferia, en los barrios que están fuera del micro y del macrocentro, me parece un acierto para seguir controlando a la gente y que no se desate o que la actividad no sea normal en los barrios que componen al égido capitalino. Seguramente. Volvemos a la zona norte, el acceso norte a la ciudad de Salta con Sebastián. También vemos que está todo normal. ¿Cuántos inspectores de la policía están haciendo los controles en ese retene, en la zona norte? Son seis inspectores de este lado, de la avenida, hay un oficial al mando y después por la calle 20 de Febrero hay otros dos inspectores más. Es decir, que está siendo bien controlada toda la gente. Después, algo que me llamó la atención es sobre, ¿se acuerdan cuando fuimos hacia una cuadra más atrás, la Borja Díaz, que había mucha gente que se quejaba justamente de qué pasaba por ahí. Algunos de ellos que no van a pasar por el retene. Bueno, ustedes están viendo en este momento la fila que se formó. Pero tampoco veo muchos autos pasar por la Borja Díaz. Si viene alguno que quiera circular por aquella calle, algunos sí evitar este retene, algunos directamente ir para esa zona, pero todos están por acá. El retene. Esto significa que todas las personas que pasen por acá tienen la autorización correspondiente. Sí, se supone, claro. Si no, algunas personas que no la tengan seguramente y lamentablemente va a tener o se escapa, por decirlo de alguna manera, por la Borja Díaz. Pero son muchísimos los autos que deciden pasar por este retene, que los controlen como tiene que ser y cada uno ya también con la declaración jurada en la mano junto con el DNI acompañado. Eso es obligatorio, así que tenélo en cuenta. Gracias, Sebastián. Nos encontramos a lo largo de la mañana. Gracias, Gustavo. Mientras vemos que fluidamente hacen pasar a los colectivos y los camiones que están transportando comestibles, en este caso están llevando madera, me parece. Sí.